En las cantinas me doy la vida, y en la banqueta es un revalor Mientras me voy para el otro lado, aquí borracho la pasaré Mientras mi amor me abandona, te llamo y puedo morir Venga la clara, siento la muerte, que ya me lleva para el patio Pero el rato agarrido de vela Cuando el juguete se dejaló ¡Que sabroso, Pedro! ¡Que sabroso, Pedro! ¡Está por acá atrás! ¡Os abramos de Churdeo esta noche! ¡Aquí, amigos, por ser Pascual! ¡Sortan un poquito de ese video! ¡Aquí, amigos, por ser Pascual! Hay que no hablar de tristeza Sigue el mundo tan bonito Aquí no se acepta unido Yo siento que se la escrito Traigo un saldo de alegría Se lo dice el chaparito ¡A ver! Al cabo, cuando ahí te quedas Voy a vivir a disfrutar la vida Te cosearán Mis canciones preferidas Un saludo a su familia La sienega de arriba Al chavalito, amigos enamorados Los saludamos con todos los años Por ahí los temitas, los corridos Bueno, nos siguen lloviendo Vamos a seguir compardeando con los saludos Vamos a hacer llegar los saludos allá para la raza Que se le aporta para el buen amigo Rey David y pareja Nosotros citando por ahí el tema de La muerte durmió con... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!